Música 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 El Pilar contra la pared. Es que es una cosa que no tiene nombre. Es que no se entiende. Es que no se entiende. No sé en qué coño están pensando. Contra la pared, ¿eh? Podríamos mirar hacia allá, hacia allá y hacia aquí. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!